Mucho más allá, Alejandra Pizarnik. ¿Y qué si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza? ¿Y qué? ¿Y qué me da a mí, a mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre? ¿A qué? ¿A qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme, si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora y de pronto se lanza a correr, aunque igual la alcanzan hasta que cae a mis pies como un ave muerta? Quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, sólo por decir, sólo por ver si se puede decir, ¿es que yo soy? ¿Verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? Y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor, y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios, y con las sienes restallantes de imbécil soberbia tomamos de la cintura a la vida y pateamos de soslayo a la muerte, pues eso es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza.